Música Ya me ves todo el tiempo, ¿no? No paro, pero bueno, no se puede parar. La plata internacional es fuerte, estamos creando. Y mirá, hoy estaba leyendo los diarios, fuera de broma, en España la bolsa suspendió las operaciones de corto plazo, la verdad que, me hace acordar cuando Estados Unidos cerró durante 3 horas, te acordás las operaciones y fue un caos, y hoy, yo no quise decir nada, pero yo creía que el señor este, que era de Valencia, fue precisamente la que disparó todo, agravó la situación española, precisamente fue que la Junta de Valencia pidió un auxilio, creo que de 24.000 o 40.000 millones de euros, ya son miles de millones, ya no sabés cuándo, 40, 20, 30, pero la verdad que charlando con gente que está viviendo en España, me comentaban el otro día que la situación de los mineros, por la que fueron a manifestar, se solucionaba con 200 millones de euros, y en un solo, lo que dije ahí arriba, y en un solo banco, el banque, habían puesto 23.000 millones de euros, o sea, eso está más allá de las teorías, está más allá de las posiciones ideológicas, eso es una cosa de pura lógica más que ideológica, ¿cómo puede ser? Eso termina de pagar el Boden, que vamos a vivir ahora en agosto, porque es independencia económica de eso. Bueno, primero porque representaba un 30% aproximadamente en el peso de los pagos internacionales, no internacionales, de deuda externa de tenedores privados, sean nacionales, hoy la mayoría son tenedores internacionales, ¿por qué? Porque mucha gente en aquel momento se desprendió de los Boden, los negoció, obtuvo, y los que se quedaron y lo aguantaron, obtienen una muy buena renta. Si vos, bueno, vos sos muy joven, pero los Bónex, por ejemplo, a mí me agarró el plan Bónex, ¿de acuerdo? En el año 1991, fue el plan, no, en 91, no, 91 hubo 80, o 90 en el Bónex, que fue Hermann González y fue la aparición de Cavallo. Y yo no tuve necesidad de desprenderme de los Bónex, los pude conservar, y los fui cobrando a medida que se iban venciendo y fue un buen negocio, pero la mayoría de la gente que necesitaba el dinero se desprendió de los Bónex o también se desprendió de los Boden, y por eso hoy el 70% está en el extranjero, también porque argentinos lo pueden haber llevado al exterior, porque necesitaban hacerse del dinero en ese momento. Por eso es muy importante para nosotros, es muy simbólico, porque yo lo recuerdo muy bien, yo era senadora en esos momentos, y me acuerdo que me opuse a la derogación de la ley de subversión económica, porque yo consideraba que lo que había pasado en el país era realmente una estafa que se había consumado contra la gente y que alguien debía hacerse responsable de tamaña estafa. Bueno, no perdimos en aquella votación, pero hoy estaba leyendo también en los diarios, que se está analizando en Londres, precisamente procesar y enjuiciar a aquellos que trucharon, que falsificaron toda la tasa al árbol. Así que es complicado, pero vamos a seguir poniéndole ganas, fuerzas y políticas activas. ¿Qué piensa cuando se habla del 2015, Presidenta? Hace 7 meses que usted está en el poder y ya se habla del 2015. ¿Qué piensa usted cuando surgen esas cuestiones? Esas cosas creo que no le interesan absolutamente a nadie. Es solamente el mundillo político, el mundillo político nada más. La gente está en otra cosa, la gente... ¿Vos te das cuenta en qué está la gente? Miráles las caras de los pibes que recién estaban acá de Mave. Todos los pibes tenían 18, 20, 21 años en esta fábrica de lavarropas, que son unas lavarropas espectaculares, realmente son muy buenos, porque yo no... No, 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 no. Yo abría la puerta y metía las cosas adentro y después alguien se... No, no vayas a creer, sí. Hubo una época... No, 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 hubo una época... Además es una pavada, escuchá, me metí todo adentro, se llenan solo de agua, le ponés el suavizante... Cuando Máximo era chiquito, ese era el problema. El lavarropa este le ponés en una casita el tema del suavizante, en otro el detergente y se la pasó la ropa. Así que después la pasás por el sacarropas y después te la plancha la señora que trabaja en la casa. Pero no es tan difícil, la verdad que es bastante fácil. Y la verdad que la gente está haciendo inversiones muy importantes, van a sacar una heladera que calcula que la van a tener en la calle el año que viene, que son las grandes, las de 400 litros, que por eso además el vasito y sacan agua fría, así que vamos. Mientras no somos solamente para lavarropas, estamos bien, presidente. Gracias. 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 Gracias.